Ayer en horas de la mañana el presidente de los argentinos brindaba una serie de medidas económicas que apuntan a palear la crisis. Estaban destinadas a los trabajadores, a las pymes, a los destinatarios de los planes sociales. Bueno, y nosotros queremos saber, después de los resultados de las elecciones primarias y con la situación económica por la que está atravesando la Argentina, no solo de Puertas Adentro, sino en el contexto nacional, convocamos a un especialista en el tema. Se trata de Gustavo Rodríguez. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarme. Muchas gracias a usted por la invitación y por el espacio. Bueno, economista, quien ya nos ha acompañado otras veces para hacer análisis más en detalle. Y en este caso queríamos saber cómo se presenta esta transición de cara a las elecciones de octubre. Bueno, casualmente, como vos lo mencionas, una transición porque el electorado argentino se ha manifestado, ha decidido de alguna manera, o ha mostrado en realidad, hacia dónde quiere virar, hacia el futuro. Y creo que eso es lo que hay que respetar, la decisión del pueblo argentino que está buscando lo que considera en este día, en este tiempo, lo que puede llegar a ser lo mejor o en su efecto lo menos peor. Entonces, como mencionaba, la transición implica que se empiecen a establecer algunos acuerdos entre los diferentes o posibles gobernantes para que, en realidad, el pueblo argentino sea el que no esté afectado por las decisiones políticas, económicas y personales que se están tomando. Escuchaba al presidente en estos días pasados hablar y manifestarse, primero desde una impulsividad, la reacción impulsiva de decir, bueno, la culpa es de ustedes y ayer como más, supuestamente, más controlado, más aconsejado, pidiendo disculpas. Entonces, creo que eso a mí, personalmente, me hace como cierto ruido, me da como cierto miedo, es decir, tener una persona que no está gobernando que se deje manejar por sus emociones y esas emociones afecten al pueblo argentino y sus decisiones políticas que toma, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde tienen que empezar a converger acuerdos con los opositores pensando en el bienestar del país, no en el bienestar económico de algunos pocos, sino en el bienestar económico del país. Que, a ver, creo que el 60, 65% de la población argentina es clase media, clase media baja, es decir, es un 70%. Entonces, creo que hay que apuntar a fortalecer la economía de esa gente, de nosotros. Quería mencionar algo, destacar, me parecía importante, cuando llegaste en la previa, antes de presentarlo, él me decía, bueno, estoy estudiando psicología, entonces está a punto de recibirse, con lo cual tiene argumentación más que valiosa y bien fundamentada como para decir lo que estás diciendo, ¿no?, respecto de la actitud del presidente. Claro, a veces me abstraigo un poco e intento analizar ciertas conductas, manifestaciones, rasgos de personalidad. Estoy transitando hoy mi última etapa, que es el desarrollo de tesis de la carrera de psicología, y bueno, y me permite, en cierta manera, poder hacer este tipo de análisis, que en realidad es la manifestación pura, visible, que vemos todos, nada más que esto, ¿no?, poderlo ver desde otro lado, y analizarlo a lo mejor de una manera un poquito más objetiva. Caso puntual de esto, ¿no? Si vemos que una persona un día reacciona frente a las cámaras, hablando y responsabilizando prácticamente a otros, culpando a otros, y después al otro día, ¿no?, como se retrotrae, digo, más allá de la personalidad, por así decirlo, sino que hay que ubicarlo en el lugar que ocupa, en el rol que ocupa, en la responsabilidad que ocupa. Entonces, digo, eso lo que me hace. Sí, porque en primera instancia se presentó, ¿no?, en su discurso a posteriori de la derrota reconocida, ¿no?, como una persona en campaña, no como presidente de los argentinos. Y eso un poco descolocó, ¿no?, al ciudadano común. Porque no es que estamos disociando a la persona, la persona es una sola que hoy en día asume el rol de presidente de todos los argentinos. Entonces, no, eso, la persona no se tiene que olvidar del rol que está ocupando. Bueno, si faltando tres o cuatro meses para culminar ese rol, ya lo estamos dejando de lado para pensar en otro rol, ¿no?, que tiene que ver con esto del candidato, digo, me parece que hacemos nosotros como argentinos en estos tres meses. Quedamos a la deriva, quedamos en la ilusión de que tenemos un posible nuevo presidente sin tenerlo en una actual ahora. Eso es lo que me hizo ruido de escucharlo, ¿no?, es decir, ¿por qué una reacción, por eso, en cierta manera impulsiva, es decir, descontrolada, esto, y hoy, mejor dicho ayer, bien medida, controlada, no solo por él, sino controlada por su equipo, esto es la palabra del coaching, ¿no?, que está... El asesoramiento permanente. Exactamente, esto, las pausas, los silencios que se producían entre medio de cada frase, ¿no? El trabajo discursivo. Claro, exactamente. Quería preguntarte, recién hacíamos un repaso de las portadas de diferentes diarios y en declaraciones, Alberto Fernández, el candidato opositor que ganó las primarias, decía que era previsible, que el dólar tenía que subir porque estaba contenido y que está bien en 60 pesos. ¿Cómo se analiza esto? Sí, en realidad me parece que... Esto no lo escuché expresamente a Alberto Fernández, por eso no puedo... Pero uno busca un poco, a ver, la percepción de lo que se conoce en cuanto a la información. Creo que el valor del dólar para lograr un posicionamiento de la economía a nivel nacional e internacional estaba un poco retrasado en función a la producción argentina. Lo que no implica que se haga drásticamente de la manera que se está haciendo, ¿no? Digo, si uno toma como referencia el valor, puede que este valor sea el que tengamos que tener, pero tiene que haber políticas económicas, fiscales, ¿no? Tiene que haber políticas que, frente a este incremento, vayan en beneficio de la clase trabajadora, que quede deliberado que, bueno, si esto aumentó, que todo agarre un mismo rumbo y que nada se frene, ¿no? En estos días hemos escuchado especulación financiera, hemos escuchado corrida cambiaria, el dólar se va para arriba, los mercados financieros han tomado la decisión, bueno, toda una serie de palabras que disocian por ahí de repente los conceptos con los cuales nosotros podemos, el ciudadano común, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Aquel formado o especialista, ¿de qué base le podemos dar a esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de riesgo país, corrida cambiaria? Bueno, el tema del riesgo país, ya tenemos experiencia en esto, ¿no? Ya más de 20 años hablando de este término, tiene que ver con un indicador, es un valor, un número que nos posiciona a nosotros en referencia, en este caso, al país, a Estados Unidos, sobre cuál riesgoso en cuanto a la confiabilidad, cuánto confiables somos para que se nos facilite plata, para que se nos preste plata. Vamos a decir, si Estados Unidos tiene un riesgo país cero y nosotros tenemos mil, en este caso hoy tenemos mil ochocientos, digo, somos mil ochocientas veces, o punto, más riesgoso devolver la plata que nos prestan. Entonces, y este riesgo viene determinado desde dos aristas, ¿no? Porque la economía argentina no puede, porque no tiene los dólares como para poder devolver, por eso lo hace más riesgosa, o porque la decisión política es no devolver, ¿no? En estas dos cosas. Y si uno mira nuestra historia, digo, en el 2001 se tomó la decisión de no pagar la deuda, digo, se pide dólares porque no tenemos, entonces como este índice que hace que seamos menos confiables, nos posiciona de alguna manera frente al mercado internacional como bastante riesgosos para venir a invertir acá o para prestarnos, mejor dicho, dinero. ¿Y qué determina la subida del dólar? Y un complejo de factores. Hoy se está hablando mucho esto, ¿no? del mercado. El mercado, hoy en día estoy escuchando desde el lunes, ¿no? Aparece como esta persona, como esta persona mala, o como decir en términos psicológicos, como este tipo del dólar. Uno dice mercado, entidad, pero ¿qué es en realidad? ¿Es una persona? ¿Es un grupo de personas? Exactamente como que el mercado se enojó con los argentinos porque elegimos esto, como ese papá malo que viene y nos reta. En realidad el mercado, a ver, es un grupo de intereses privados que va siempre a buscar la maximización de sus beneficios, o sea, va a querer siempre buscar la máxima rentabilidad de sus negocios, sin importar la política que impere en el momento. Y acá viene tal vez lo perverso, lo drástico para el pueblo, para el trabajador, tal vez sin importar si el bienestar del pueblo, con tal de la consecución de su bienestar, de su mejor hecho, de su maximización de beneficios. Entonces, hoy en día se está viendo que el mercado a nivel nacional, principalmente acá en Argentina, no quiero hablar de otros países, pero acá en Argentina está estableciendo ciertos criterios donde nos está diciendo a nosotros que el valor del dólar tiene que estar en este monto, tenemos que tener ciertos comportamientos económicos y esto habla de una dependencia económica y a mí esto es lo que también me duele, esta pérdida de soberanía. Es decir, un país tan rico en recursos naturales, un país tan rico en recursos intelectuales, aún hoy en día nuestros investigadores siguen siendo demandados a nivel mundial, tenemos el potencial para tener esta independencia económica y resulta que intereses de afuera terminan controlando nuestra economía y hacen que nuestra economía es referenciada con el dólar, decimos un peso dólar, nuestra economía está dolarizada prácticamente, nos estén diciendo cuánto tienen que valer las cosas. Esto que vos decís de la pérdida de soberanía tiene que ver también con una política, un modelo neoliberal que viene pisando fuerte, por lo menos en Latinoamérica. Exactamente, casualmente venía escuchando en la radio la cantidad de interferencias entre vínculos bilaterales a nivel de Latinoamérica y hoy somos una región en donde tenemos que fortalecernos entre los diferentes países para mostrarle al mundo cuán productivo y cuán ricos somos como latinoamericanos. Y creo que se cumple lo de nuestra tradición, los hermanos se han unido porque se les doy primero, si no vienen los de afuera y nos terminan devorando. Y pasa eso, nuestra hermandad parece como estar bastante distanciada, golpeada y si entre Brasil y Argentina, entre Argentina y Chile, entre Argentina y Uruguay, no tenemos una buena relación y seguramente nuestro potencial va a estar disminuido para que vengan de afuera y terminen desestabilizándonos, diciéndonos lo que tenemos que hacer. Gustavo, otra manera, además de estos argumentos valiosos que nos estás brindando para la reflexión, para el análisis como ciudadanos de lo que estamos viviendo, también me parecía importante volver atrás y volver a marcar. Estamos hablando, cuando hablamos de mercado, de un mercado nacional básicamente, porque hay un mercado internacional también. La subida del dólar la están determinando estos intereses. ¿Quiénes manejan ese mercado? Está regulado por un grupo de empresas de intereses a nivel empresarial que son los, principalmente hoy en día, hoy está... Que tienen la sartén por el mango, sería, ¿no? Claro, sí, exactamente. Que son los que están influyendo, voy a decir, hoy en día acá en Argentina principalmente el mercado financiero, las entidades financieras son las que están un poco marcando el rumbo. ¿Determinan las pautas políticas? ¿También? En cierta manera, en cierta y gran manera, sí, digo, hoy nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Con una tasa de interés imposible de contrarrestar para invertir en producción, ¿no? Si yo digo, si el banco me va a pagar por poner plata en el banco con una tasa de interés por arriba del 60%, ¿para qué yo me voy a arriesgar a invertir en producir, en contratar gente para producir un bien para, de luego, que sea de consumo o exportarlo, ¿no? Si en realidad el sistema financiero me está predisponiendo a tener el mayor ingreso en el mayor corto de tiempo, ¿no? Claro. Entonces, y ahí empieza a jugar toda una serie de cuestiones que hacen que, digo, disminuya nuestra producción, se privileje ciertas cuestiones que tienen que ver con lo financiero, entonces, ahí es donde empiezan a moverse ciertas variables que hacen que terminen afectando al valor del dólar principalmente, ¿no? Y también, bueno, esto de que el mercado viene y nos dice algo, insisto, en sentido común, ¿no? ¿Qué pasa cuando el dólar aquí en Argentina está caro? Quiere decir que nuestros bienes están baratos. Entonces, obviamente que para afuera les conviene a nosotros tener un dólar alto porque nuestros bienes van a estar baratos, porque nuestra mano de obra va a estar barata, porque me toca conversar con algunos investigadores o desarrolladores tecnológicos que son contratados por empresas de afuera, estadounidenses, en donde, claro, el ingreso ronde entre 3.000 y 4.000 dólares, ¿no? Entonces, uno dice a un dólar a 60, en Argentina son casi, no vamos a decir multimillonarios, pero reciben un gran ingreso. Un gran flujo de dinero. Si el dólar estuviese a 20 o a 30, y bueno, es distinto, ¿no? Gustavo, la última pregunta brevemente, ¿cuál es la proyección a partir de lo que ha pasado después de las elecciones primarias, de las PASOS, de las medidas económicas? ¿Cuál es la proyección en esta transición y a posteriori de octubre? ¿Se puede hacer desde la economía ese análisis? Y la, mira, por las decisiones que ha tomado el gobierno, ayer específicamente, lo que se ve es lo siguiente, ¿no? Que esto es lo que se viene escuchando, ¿no? Si el mercado reaccionó de la manera que reaccionó frente al resultado de las elecciones, las decisiones que tomó el gobierno no van a responder al mercado, sino que responden a la gente, ¿no? Esto de la suba respecto al valor del impuesto a las ganancias, algunas cuestiones que tienen que ver con las pymes, esto que no se sabe todavía, el precio fijado para las naftas, ¿no? En esto también, digo, se anuncia que se van a congelar los precios de la nafta a la mañana y a la noche dicen que no y hoy dicen que se tienen que sentar a reunir. Esto como medio tomado de los pelos las decisiones que se van tomando. Yo creo que vamos, creo, a nivel personal vamos camino a esta transición de un cambio de gestión. Creo que ya el gobierno con esto, el gobierno oficialista con esto está siendo consciente de que su gestión está caducando. Veremos nosotros después qué irá a pasar con la nueva gestión, ¿no? Pero creo que me parece que esto es lo que se viene remarcando de la oposición precisamente del opositor Alberto Fernández que viene haciendo esta reflexión de los errores del pasado no volver a cometer en el futuro, de fortalecer las cuestiones que se vienen haciendo y en mi impresión creo que se está tomando esa cautela necesaria como para que los beneficiados seamos nosotros, no la clase política ni el mercado en cierta manera, me parece que uno puede avisar que va a ser un fin de año bastante complejo esto tenemos que ser cautos en nuestro manejo económico mensual o diario pero que vamos a tener un 2020 con posibilidades de esto de estamos tan acostumbrados nosotros a salir de las crisis que va a ser un año de transición en 2020. Gracias por este análisis muy claro la verdad es clarecedor nos hacía falta tener este tipo de análisis que es propicio aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto tenemos tantos especialistas en diferentes disciplinas y en este caso desde la economía desde la psicología también agradecidos hay que estar en la piel del argentino como bien lo marcaste en este momento en este periodo gracias Gustavo gracias a ustedes gracias